Hey que onda bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy después de muchísimo tiempo sin subir un video unboxing abriendo películas obviamente en formato DVD o Blu-ray el día de hoy por fin vengo con estas películas que compré hace unos días en la tienda de Walmart quería mencionar de que estos precios no son los reales como los terminé pagando ya que a la hora de ir a pagar en la caja me cobraron las dos películas por 60 pesos o sea que cada película me terminó costando a 30 pesos así que pues bueno una vez dicho esto ya vamos a comenzar bien con este video y bueno si vamos a comenzar primero abriendo esta película no dejes de mirar que esta película ya recibí comentarios negativos y que varios de ustedes me dejaron comentarios de que esta película no es muy buena que digamos ya veré que tal me parece esta película en el video o más bien en la transmisión de las películas que vi durante en el mes de julio así que pues bueno vamos a quitar el plástico ahí está tenemos aquí la portada en la cual tiene título después de este tipo de globos y una cámara y tiene esta frase que estamos mirando y estas pantallas de fondo pues aquí tenemos la otra portada en la cual también aquí hay otra frase y una sinopsis que la verdad fue la sinopsis lo que me atrapó de esta película esperemos que para mí no me decepcione la película ya que a varios de ustedes pues si no les terminó de convencer la historia de esta película pero pues bueno después diré que tal me pareció tenemos aquí unas capturas de pantalla en la cual se pueden ver los personajes principales y después ahí tenemos los idiomas y subtítulos que únicamente los idiomas los podemos encontrar en inglés 5.1 con los respectivos subtítulos en español inglés coreano japonés mandarín y mandarín tradicional con la región 4 y 1 cosa que se puede ver tanto en latinoamérica como estados unidos y una duración aproximada de 89 minutos y que está distribuida por sony pictures después aquí tenemos el lomo que nosotros mostré no deje sin mirar y de igual forma el logo de sony pictures así que pues bueno aquí tiene otro plástico vamos a ver el plástico el clásico disco bien tenemos aquí un serigrapeado en blanco con el título no deje sin mirar y pues bueno lo dejamos aquí de lado y vamos con esta otra película que muchos de ustedes ya me comentaron que vendría siendo una precuela y hasta el momento sería la última que han proyectado en cines acerca de esta saga y a la fecha en la que estoy grabando este vídeo ya me vi dos películas la purga la primera que salió en el 2013 y ya después la secuela que salió un año después titulada 12 horas para sobrevivir y pues bueno hasta el momento me han gustado las películas no les diré cuál es la que más me ha gustado de esas dos ya después les haré un vídeo especial acerca de esta saga espero hacer ese vídeo en esta semana y bueno vamos a quitarles el plástico ahí está tenemos aquí la portada en la cual tiene el título 12 horas para sobrevivir el inicio y este personaje después tenemos aquí el lomo en la cual también tiene aquí logotipos del tbd universal y aquí tenemos la contraportada en la cual se puede ver la sinopsis que es una producción de bloom house ya esta productora tiene muchísimas películas muy buenas y tiene esta captura hacia pantalla y el material extra aquí se los dejo para quien guste leerlas y los respectivos créditos de igual forma más logotipos acá abajito tenemos los subtítulos que está conformado de inglés español y portugués con audios en inglés español también y portugués tenemos el código de barras y aquí están las distintas regiones en las que se pueden ver en la 1, 3 y 4 así que pues bueno vamos a ver el arte del disco y miren aquí tenemos el cigarras fiado en la cual se puede ver parte de este personaje y hay el fondo de la ciudad con los logotipos en formato de verde y de universal pues bueno y creo que prácticamente eso sería todo por el video de hoy de estos unboxings de estas dos películas la verdad es que me están gustando las dos primeras que he visto de la purga y ya después tenemos esta película que varios de ustedes como les dije no les ha parecido muy buena y no les convenció pero bueno ya después la veré y les diré en mi video de las películas que vi durante el mes de julio ustedes qué opinan de esta saga déjenmelo aquí abajo en los comentarios sin spoilers bueno para cuando ya haya subido este video ya me habré visto las cuatro películas y también qué opinan de esta película no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla por favor también vayan a dirigirse a mi página de facebook el mundo de jera ahí estamos subiendo posts acerca de un día como hoy sabías que muy interesantes para que vayan y me sigan también ahí en mi página y también ahí en instagram para que estén al pendiente de lo que hago ahí luego les hago unas encuestas y nos vemos en la próxima en el siguiente video adiós adiós